Por acá ando gente una vez más en el mercado oriental Y esta vez porque quiero mostrarles el lugar donde viene la gente a comprar ropa barata Todo esto que ven por acá le llaman el sector de ropa usame Y queda en el barrio Los Ángeles Acá por lo general la mayoría son tiendas grandísimas Donde venden mercadería al por mayor Por eso viene mucha gente que viene de los departamentos De los diferentes municipios del país a comprar mercadería Que luego las van a vender a sus localidades Por ejemplo hay mucha gente que tiene tiendas de ropa Y es acá donde vienen a comprar la mercadería Para luego ir a venderlas a sus tiendas Entonces acá es común ver este tipo de tiendas grandes Donde ustedes compran por docena, por media docena Y lo mínimo que le venden es un tercio Es decir tres camisas, tres pantalones, tres vestidos Y así sucesivamente Entonces prácticamente la mercadería de ropa Que ustedes miran en los departamentos En muchas ocasiones La vienen a comprar aquí a este sector del mercado oriental Que como les dije es el sector de ropa usame Y por lo general acá hay muchas tiendas de chinos, de árabes Y es por eso que en la mayoría venden al por mayor Por ejemplo por acá pueden encontrar un pantalón Que les puede costar 450, 480 córdobas Y en una tienda o en otra parte incluso de aquí mismo del mercado oriental La pueden encontrar en 700, 750 hasta 800 córdobas Y otra cosa importante que quiero destacar es que no solo ropa Acá también venden otro tipo de cosas Como por ejemplo sillas de plástico, mesas, escobas Y todas esas cosas que se comercializan en los mercados y en las tiendas Acá ustedes las pueden encontrar al por mayor y en un precio super económico Entonces por acá seguimos recorriendo el sector de ropa usame Como ven ahí hay tiendas super grandes Tiendas que ofrecen una gran variedad de ropa Y también por acá hay muchas comiderías Que como les dije viene gente de los departamentos Y a veces les toca quedarse todo el día comprando acá en el mercado oriental Entonces utilizan estos comedores que están acá en este sector Y también algo que quiero destacar es que así como vienen pequeños comerciantes También viene gente que tiene mucho dinero Y que vienen a llevar camionetadas de mercadería Que como les dije en su mayoría van para los departamentos Y obviamente mucha gente que son emprendedores Que andan rebuscándose el billete Vienen acá y compran que una docena, que media docena, que un tercio Y con eso pues ya se van a vender a los diferentes barrios Entonces básicamente acá es como una manera de emprender Venir al mercado oriental, comprar ropa al por mayor Ropa económica Y luego ir a venderla a los diferentes barrios y ciudades del país Y básicamente en eso consiste este negocio de la ropa De venir a comprar al por mayor aquí a este sector Para luego ir a distribuirlas en los diferentes puntos Por acá también pueden encontrar camisetas que andan entre los 100-150 córdobas Que ya puesto en una tienda o en un vendedor ambulante Te lo pueden dar en 250 córdobas, 300 córdobas, una camiseta Entonces para que se den una idea de cómo son los precios Venir a comprar aquí al por mayor Y cómo es ir a comprar al detalle a una tienda Y bueno gente por ahí les dejo el detalle Para la gente que se anime, que tenga el dinero y que quiera emprender Espero que este video les sirva, que les guste Y por supuesto que me sigan en mi canal Nos vemos en el próximo video